Yo nací en Caracas, en la parroquia de la Pastora, y los familiares indudablemente que tuvieron más influencia fueron mi madre, mi padre y una tía, que indudablemente se ocupaban mucho de mí, era un tipo de padre y madre extremadamente dedicado al lugar, sin otras dedicaciones. Entonces, indudablemente crecimos en un ambiente muy familiar, decididamente muy familiar. Yo no puedo decir que la vida en Caracas, porque nosotros teníamos una vida limitada, un área, que era la Pastora. No era fácil seguir para diferentes sitios de Caracas, pero en la Pastora había una serie de aspectos de interés. El ambiente era un ambiente no muy populoso, niños de la edad eran no tan frecuentes. Sí jugábamos trompo con todo lo relacionado, trompo de madera, de guaral con la perinola. Hay una iglesia bella, que es la iglesia de la Pastora, donde nos reuníamos periódicamente con grupos de niños a jugar, y asistir a las misas y a las comuniones y a las cosas. En 1932, en esa oportunidad, el rector era Rodríguez Rivero. Rodríguez Rivero era nombrado por Juan Vicente Gómez. Rodríguez Rivero era un hombre que, si fue nombrado por un dictador, era un hombre sólido, fuerte, de carácter, muy educado, pero nada de injusticia y cosas de la dictadura. Bueno, cuando íbamos subiendo por la escalera para ir al piso segundo y inscribirnos, entonces lo primero que nos dijo es, esto es una casa de estudios y de respeto. Entonces, la cosa como que era importante para él. Y, bueno, un poquito, un poquito preocupado, no sabíamos que era el rector, pero estaba parado al final de la escalera. Bueno, los estudios se desarrollaron una parte en ese edificio de la antigua universidad. El profesor universitario Pepe Izquierdo era, indudablemente. Rías Morales, que enseñaba anatomía topográfica, existía ahí, muy importante. Y tenía a Rojas Contreras, que diseñaba bioquímica. Él, indudablemente, quedó un grupo de profesores extraordinariamente competentes. Salimos de la universidad, antigua universidad, y nos trasladábamos al Hospital Vargas. Eso fue, ya eso era después de haber pasado el segundo o tercer año al Hospital Vargas, donde hicimos los estudios clínicos, aquí y en la Escuela Vargas, que era una, no era eso, que es totalmente, que es muy grande, pero era lo que está actualmente en la placita, en la placita de Vargas, que era un sitio donde hacíamos anatomía topográfica, autopsias, etc. Después del cuarto año, entramos en un área importante que era la medicina interna, con profesores importantes, y teniendo cuidado de los enfermos en las salas del Hospital Vargas. Y en 38 que me gradué, yo me gradué doctor en ciencias médicas, yo no me gradué médico sin ojalá, pero entonces por eso me gradué en octubre, porque los exámenes para doctor en ciencias médicas eran posteriores a los exámenes generales, que era en julio, en julio. Entonces, yo creo que del grupo nuestro que éramos, nos habíamos quedado como unos 36. Yo solamente me gradué doctor en ciencias médicas a finales de octubre. Cuando salí graduado de la Universidad Central, fui nombrado médico residente de la antigua leprosalía de Cabo Blanco. Antigua leprosalía de Cabo Blanco era un hospital grande, cercano a la población de Maiketía, y actualmente ocupa una parte el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Esa estadía en Cabo Blanco fue larga, muy larga. Tuve 15 años allí, trabajando en la leprosalía. Porque me dediqué a estudiar todos los aspectos relacionados con la lucha antileprosa, y por eso le hablé de un viaje a Brasil, donde quería ver, comparar lo que ellos hacían con lo que nosotros hacíamos. Y llegué a la conclusión de que era necesario cerrar la reposería. Los enfermos eran aislados a la fuerza, legalmente, pero a la fuerza. Era lo que se llamaba aislamiento compulsorio, donde el enfermo, inclusive los familiares, sufrían la presión de las autoridades sanitarias, etc. Y esto ocasionaba una situación lamentable. Estudiando esa situación dentro de la leprosería de Cabo Blanco, donde había cerca de 1.200 enfermos, llegamos a la conclusión de que era necesario eliminar las leproserías como procedimiento de lucha contra la enfermedad. Y entonces, ¿qué hicimos? Me acerqué a la Universidad Central y hablé con un grupo de estudiantes, estudiantes jóvenes que estaban cursando cuarto año de medicina, quinto año, y los, vamos a llamarlos los engatusepues. Les dije que juntos podíamos hacer un trabajo muy importante, como era acabar con la hospitalización compulsoria. Y catequise nueve, ocho estudiantes que trabajaron conmigo en la leprosería de Cabo Blanco durante largo tiempo. Y esos ocho estudiantes nos ayudaron en conjunto para organizar la forma como debíamos transformar a Cabo Blanco primero en un centro de tratamiento de la enfermedad. No en un centro de esos, de discusión, si debían casarse o no casarse, nada de eso. Lo que debíamos hacer era organizar a Cabo Blanco como un centro de tratamiento y curación de la enfermedad. Entonces ahí trabajamos durante largos años, largos años, por lo menos cuatro, cinco, seis años, buscando un tratamiento adecuado al agua. Y en esto hicimos contactos con otros países, entre los cuales estaba Brasil, Filipinas, y Inglaterra, donde tenía muchas colonias, donde había leproserías. Y nosotros seleccionamos un medicamento que nos resultó ser sumamente activo. Y entonces el conjunto de personas que estábamos trabajando en esa área, área de tratamiento, nos pusimos pues a colaborar conjuntamente unos con otros. Y se determinó que un medicamento, la diaminodifil sulfona, era un medicamento básico, importante, para la curación del enfermo. Posteriormente agregamos otra droga, otro medicamento, que era la clofacilina. Entonces con dos medicamentos tratamos y curamos una serie de personas, habiéndole demostrado al Ministerio de Sanidad que la lepra era curable. Los enfermos se curaron. Y entonces le presentamos un nuevo plan de cómo debía realizarse el control de la enfermedad. y ese nuevo plan era principalmente tratar a los enfermos en las áreas donde vivían para no separarlos de la familia, especialmente evitando esa tragedia y que era trasladar a una persona a la fuerza a un hospital abandonando la familia. Y eso, hago énfasis en eso porque eso indudablemente era una de las principales causas de que existía un prejuicio tremendo contra la enfermedad en la sociedad misma. se presentó para llegar a esa conclusión y desarrollar un sistema de tratamiento de la deprosería se estableció un laboratorio de exámenes médicos a fin de que nosotros siguiéramos a los pacientes de acuerdo a la evolución de los casos con los exámenes periódicos regulares y también organizamos un laboratorio de producción de medicamentos porque no lo podíamos adquirir porque no estaba en la farmacia y lo que hicimos fue importar de Suiza una cantidad de medicamentos que costó baratísimo y con el doctor Mazzikowski y la doctora Blumenfeld organizamos ese sistema de producción de medicamentos en el sentido de que se producían los comprimidos que tenían 100 miligramos o 50 miligramos o 25 miligramos y ese era el sistema que utilizamos para tratar a todos los pacientes era una labor no fácil afortunadamente esta gente que le hablé eran grandes colaboradores pues y los estudiantes establecían pues él le poseía un ambiente como esperanza y de lucha y de bueno como de estímulo para el paciente mismo porque le abierto que los pacientes eran las únicas personas que teníamos que ayudaban en en la leprocería es decir ellos ayudaban tenía un secretario que era un paciente donde hacíamos las historias clínicas un secretario donde se organizó el aspecto del tratamiento bueno todo se hizo a base de los pacientes mismos bueno llegó pues esa etapa es como dice un un nuevo aspecto del cambio de la de la hospitalización compulsoria por el tratamiento ambulatorio y control familiar educación de las poblaciones para evitar la transmisión es decir una serie de medidas que han ido estableciéndose por intermedio de la organización mundial de la salud en todo el mundo en la leprocería en Cabo Blanco fue mi segunda universidad yo había salido de la universidad central y pasé directamente a Cabo Blanco donde aprendí como sufre el ser humano por estar enfermo que representa para una persona que en un momento dado pueda estar enfermo y salí convencido que es una de las cosas más importantes para un ser humano sentirse sano o luchar por estar sano y entonces como actitud ante el paciente surge la necesidad surge la importancia que tendría precisamente tratarlo en una forma familiar con el respeto mutuo que merecen los seres humanos unos con otros pero el tratamiento de tipo familiar para que él se dé cuenta que tiene un amigo en el en el médico que tiene un amigo que va a luchar porque él mejore entonces eso indudablemente es importante y eso lo trae lo que podríamos llamar o la formación humanística del médico que es necesario reforzar intensamente por ejemplo el servicio que puede prestar el estudiante por ejemplo a las comunidades que tienen problemas de salud es muy importante muy importante porque allí él va a hacer una labor útil número uno él va a comprender qué es la profesión médica la profesión médica no es una profesión para dedicarse única y exclusivamente a producir dinero a tener alegrías en la vida la profesión médica el que la el que la abraza tiene que tener el convencimiento de que él es un servidor público y un servidor público en uno de los aspectos más importantes de la sociedad que es la salud y uno de los más importantes esfuerzos que un país puede hacer que un gobierno puede hacer por su país gobierno que descuida la salud es un gobierno que no está cumpliendo su deber para el cual fue destinado entonces pero es necesario que el médico responda a esa importancia y entonces tiene que ser educado en esa forma pero no es una educación tiene que tener un convencimiento profundo de que eso es así entonces eso es lo que yo me parece importante y se lo lo digo como un bueno una contribución no una contribución una idea que está allí que es importante para el ser humano y que yo le aconsejo a todos los estudiantes que la abracen con pasión siempre he creído que la medicina es una profesión adaptada a la estructura de la mujer a su estructura humana a su vocación de servicio a sus sentimientos porque la mujer puede puede desarrollarse más que en el hombre todas esas cualidades de compenetración con el que sufre esos son atributos fundamentales de la mujer que no hay que perderlo la mujer salió a trabajar en el campo laboral pero que debe recordar que su formación es diferente a la del hombre desde el punto de vista de sentimientos su estructura es diferente no es mal desmadre entonces esto lo tiene que recordar la mujer y no perder nunca esa esa extraordinaria formación que la naturaleza le ha dado que las mujeres llegaron a ser entre los estudiantes un número casi igual al de los varones entonces yo pensé se salvó la medicina en ese momento en que las mujeres eran tan numerosas como los varones como los hombres entonces eso para mí fue una extraordinaria oportunidad para la profesión médica recuerdo al día Inver de Coronil nosotros estamos empezando medicina y ellos estaban terminando medicina y la capacidad los sentimientos eran indudablemente además de una médica una extraordinaria dama algo que me me interesa mucho pues que normalmente me ha ocupado interesamente es en este instituto instituto de biomedicina que trabajé desde el comienzo y que se inauguró en 1971 hasta el presente con una trayectoria larga de dirección que quisiera ir abandonando progresivamente para evitar que personas que esperan puedan entrar en la palestra de todas maneras lo que hago actualmente es trabajar intensamente en lo que se pueda mejorar de esta organización y especialmente en unos proyectos de investigación científica donde trabajo con un grupo en un equipo donde armónicamente realizamos la labor que no vinimos a este mundo para dedicarnos al goce y a la diversión no esa no es nuestra misión en este mundo es para hacer un esfuerzo por los otros seres que necesitan ese esfuerzo y la profesión médica es la profesión que le da la mayor oportunidad al ser humano de expresarse de que pueda expresar su amor por la gente y eso por eso es que creo que la profesión médica es la más grande de las profesiones extraordinaria profesión si se cumple su cometido que recuerden que tenemos un juramento y que ese juramento no puede olvidarse tenemos que actuar conforme a los principios que nos hemos comprometido realizar entonces quisiera eso no quiere decir solamente esto quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo para ser los mejores médicos del mundo pero esos mejores médicos del mundo no es solamente del conocimiento sino que tengan sentimientos suficientes para que comprendan su misión de las profesiones